Va a tirar Krasoki, Hernándolo en el arco, toma carrera Krasoki, tiró, gol, gol de Boca, Ariel Uruguayo, Krasoki, de tiro libre penal, 35-10, y Olorcito a clasificación, Boca 2, San Lorenzo de Mar del Plata 0. Le pegó justo, le pegó bien, le pegó seco, buscó el centro en la parte frontal del arco, fue sobre el lado derecho, se la jugó a la izquierda, Hernando Arena, y fracasó.